Santa Sede. Francisco pide pararse a pensar en las palabras bautizado y enviado. El pontífice envió un videomensaje al Congreso Misionero Nacional de Indonesia que está teniendo lugar en Yakarta del 1 al 4 de agosto en el que reflexiona sobre el significado del tema que pone nombre al evento, bautizado y enviado. El videomensaje fue difundido este jueves durante la ceremonia de apertura del Congreso Misionero Nacional de Indonesia que se celebró en el Hotel Mercury Angol de Yakarta, la capital del país. En él, el Papa Francisco reflexiona acerca del tema que pone nombre al evento, bautizado y enviado, asegurando que es el hilo conductor del Congreso y que cuando somos bautizados recibimos el Espíritu Santo, que es un tesoro. Pero también recibimos, dice el Papa, el mensaje de Jesús, el Evangelio dentro de nosotros. El Santo Padre también explica que cuando alguien tiene algo bello y está entusiasmado, siente el impulso de llevarlo a cabo y dárselo a los demás y señala que la mejor forma de vivir nuestro autismo es como levadura. Levadura social en la sociedad para llevar adelante este mensaje de Jesús.